Y en el caso de perderse bien un Rubén Manu, uff, uff, duro sería, duro para ver. El 2-0 mucho depende de este partido, de qué pasa entre Lince y JP. Bueno, veamos, aquí le tira un, ese tronco, lo cicló, lo cicló, pero decidió ciclarlo para pegar la torre que a Jaude, la cual está bien. Claro, por eso mi pregunta, como estaba tan cerquita a la torre, tenía mis dudas. Bueno, se viene con Sabueso, veamos el tipo de mazo que se tiene, de Sabueso, le tíralo, reclutas reales en la carátula y muy bien, acá la defensa. Se viene con la máquina voladora, veamos qué tipo de hechizo va a tener en J.P., lo que te puede ayudar acá o amargarle la vida. Uy, qué espíritu de curación, qué espíritu de curación, lo único malo para él es que la máquina voladora no, sí, no se enamoró el, uy, mano, no veo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, acá está todo bien, acá está todo bien, acá está todo bien, fíjate si podés realizar una bola de jugo. ¿A ti todo? Volvió, volvió. ¿En qué segundo vas para ver si no tengo delay? 45, 44, 45, 45. Ya, ya, estamos bien, gracias, gracias, disculpa. Se me frizó todo por 3 segundos y no vi nada. Ok. Bueno, ¿qué pasó? Le hizo daño a los puercos reales bastante por el lado izquierdo, a pesar, derecho, a pesar de todo, ¿no? No, lo defiende con bola de fuego, la típica, te dan 3, 4 golpes. Un intercambio de momento favorable para J.P., pero el INSE está esperando un poquito más al por 2, ¿no? Creo, yo creo en el por 2, me falta el último hechizo. ¿Cuál es el hechizo que tiene, J.P.? No hay bola de fuego, el de J.P. también. Porque te he hecho un cuento si es bola de fuego. Me gusta para J.P. mucho, pero ya estoy un poco perdido. Bueno, esperemos un poco, no sigamos tratando de calcular que lo que hay muy bien tirado al barril de bárbaro. Me encantó, y el Espíritu Corazón lo mató. Le salió muy bien al INSE, eso. Le salió perfecto al INSE. Si duraba eso, le iba a salir. Sería complicado, eh. Bola de fuego. Ok. Sí, la bola. ¿Por qué no le pegó a la torre? ¿Por qué no le pegó a la torre? Ahí si no... Buena bola. Muy buena bola de parte de él. Excelente. Pero no está el tipo que no le sacó a valor, amigo. No entiendo. ¿Cuál es tu cuento que está aquí? ¿Es liqueado o se ha hecho un cuento? O todos por la izquierda. A ver acá, Príncipe Oscuro que va a defender muy bien esto. Cuidado con el... Todo, todas las mecánicas sucedieron y estuvieron bien para ambos, te he hecho el cuento. Ok, esto va a ser muy peligroso. Una muy buena bola de fuego, pero el cazador queda vivo acá. No, no, no. Complicó, adelantó a los puertos. Sí, muy buena la bola de fuego. Esta vez sí pega en la torre. Y controlando esto, pega una vez también en el copetazo. Complicado, INSE. Y la presión que le tira aquí rápidamente con esto en toda la carátula. Le viene un poco tarde, le está haciendo un poco de daño. Ya quiere ganarle. Sabía que le iban a venir las aulas. Le quiere hacer una rotación nuevamente, Manu, de puercos reales y ganarla aquí. Le prefiere irse a la defensiva. Le viene aquí con todo. Con esta bola de fuego, el valor increíble. Le aleja un poco acá. El arquero mágico le tira la bola de fuego para llevarse todo. Estuvo bien. Falló el 2 por 1, no estuvo nada bien. Esto debería ser partida, Manu. Por acá. Parece que hay mucho daño. Esto es partida. ¿Estás jugando? ¿Cómo que? No es partida, espérate. No sé qué decirte. Unos pocos reales van a venir ahora. ¿Algo pasó aquí? ¿Por qué no lo hace rojo JP? Espérate que algo me está confundiendo. ¡Uy! ¡El pescador lo acaba de salvar! ¡El pescador de JP acaba de salvar al INSE! No me la creo. No me la creo. Eso conectaba y la bola de fuego. Ahí sí quiere poner el círculo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por el ciclo. Tirol es tiroestro y ya no hay nada que hacerlo. Viene rápidamente, un espíritu de curación. Le va a venir aquí con otra bola de fuego. Y partida. ¡Uy! La jugó como tan segura, tan segura JP, que me puso nervioso, ¿no? Pero yo creo que él la tenía calculada ya, Manu. Bueno, pero bien JP, ¿eh? Se barrió a código.